Esta mañana, como pueden ver aquí en los exteriores del Ministerio de Salud, profesionales de la salud están protestando, están solicitando la salida del Ministro de Salud. ¿Qué tal, cómo está? ¿Usted como representante de SIDASO, qué están solicitando esta mañana? Cuéntenos. Bueno, esta mañana, en una unión que agremia la Federación Médica, y en mi caso representando a los médicos de la Seguridad Social, estamos haciendo un plantón en protesta y pidiendo la destitución del Ministro Condori. ¿Cuántos son a nivel nacional y estos próximos días estarían también llegando a Lima, si es necesario, si el gobierno insiste en tener su ministro? Las acciones a tomar por parte de lo que es nuestra protesta van a ir en función de la respuesta que se dé. Sin embargo, nosotros representamos a 9.000 médicos en lo que corresponde a la Seguridad Social. Definitivamente, aquí no estamos solos. Están las Academias de Medicina, las Sociedades Científicas, la Federación Médica, el Colegio Médico y el Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social. Como usted comprenderá, esto no es una necesidad. Esta es una situación estrictamente técnica y no necesariamente política. La política de salud es una cosa. La politiquería en función de nombrar a un ministro que no da la talla, esa es otra. Ustedes ya tuvieron una mesa de diálogo. ¿Qué exactamente? ¿Qué les dijo el premiero, la señora Betsy Chávez, o en tu caso el señor Castillo? ¿Les ha prometido cambiar de repente ahí al ministro o aún no? En ningún momento hemos tenido diálogo. En ningún momento. Se ha presenteado la necesidad del diálogo a través de un documento escrito por el Colegio Médico que no ha tenido respuesta. No ha tenido respuesta. Ahora, usted como representante del SINASO, ¿cuál es el mensaje a sus médicos en todo el Perú? Y en todo caso, ¿cómo lo están viendo ustedes al trato que está yendo a la salud para los peruanos? ¿Es buena, mala la vacunación sobre todo, por ejemplo? Más que el mensaje a los médicos, porque los médicos conocemos la situación de salud del Perú. La población conoce la situación de salud del Perú. El 90% de los que trabajan en primera línea o los que son la primera línea de trabajo, que son las redes centralizadas a nivel nacional, están abandonadas. Los hospitales del Perú están abandonados. No hay infraestructura, no hay recursos humanos. No hay gestión en salud. Y por lo demás, un ministro que no da la talla para ser gestor, definitivamente no va. Y con un presupuesto de 20 mil millones de soles, que ha disminuido en relación al año anterior, decimos, no hay plata, no hay gestión. ¿A dónde vamos? Definitivamente la situación es crítica. La nueva encargada del proceso de vacunación a cargo del MINSA ha dicho en declaraciones públicas que se necesita del 90% de niños vacunados a menores de 5 años. Sin embargo, recién estamos 40% con la segunda dosis y no llegamos ni siquiera al 10% con la segunda dosis.